Muchachos, hoy este anecdotario va a tratar de las polémicas más grandes que han sucedido en los últimos días Esta información vale millones Que a lo mejor no me corresponden a mí, he sido embarrado en insultos, peleas, demandas y pleitos gruesísimos ¿Qué piensas hacer? Ahorita les voy a decir por qué Una de las características que tienen los anecdotarios, hablando en un sentido negativo, es súper ególatra Es de repente lo que me han tachado, porque hablo de mí mismo Pues es que de eso se tratan los anecdotarios, eso es lo que yo les platico O sea, este tipo de videos, todo el tiempo estoy hablando de yo, mí, me, conmigo Pues porque de eso se tratan, o sea, les estoy platicando cosas que me constan, cosas que a mí me han pasado No cosas de chismes, sino cosas que yo vivo todos los días Que me han pasado en los videos, que me pasan en la vida cotidiana Y se los voy platicando, porque ahora sí que ustedes y yo somos amigos Y es una de las grandes sorpresas que yo recibí aquí en internet, en YouTube Muchas cosas que pasaban, yo me las quedaba para mí mismo Pero me di cuenta que a ustedes les interesa, les gusta Le dan play porque les platico cosas que nunca les he dicho O cosas que no se enteraron detrás de tal o cual video, de tal o cual experiencia que yo tuve Y si algo, aunque sea poquito, les ayuda, desde entretenerlos simplemente Hasta darles algún tipo de guía en la vida, en un aspecto en particular Pues bueno, gracias, qué padre, qué chido que les sirva Les digo esto porque este anecdotario va a tratar de aquellos pleitos que han surgido Que aparte han surgido como desfasados Como tiempo después de que yo hice video con tal o cual invitado Y después retoman mi video o retoman la amistad que yo pueda tener con tal o cual persona Para preguntarme a mí qué es lo que opino acerca del nuevo problema que se suscita O inclusive para culparme a mí de haber hecho video con tal o cual gente O sea, el simple hecho que me pregunten y algunos que me reclamen Yo digo, ¿neta me estás reclamando eso? ¿Neta tengo algún porcentaje de responsabilidad en todo esto? Se me vienen tres casos, a lo mejor salen más ahorita, pero se me vienen tres casos a la mente actualmente Una de las cosas que está más de moda irónicamente es lo de Panini Carla Panini y Carla Luna interpretaban a unos personajes que eran brutales Que les iba cañoncísimo, que se convirtieron en... Que donde se paraban, llenaban Eran personajes de comedia, era más o menos en la misma época en la que Todo el concepto de Whatever Tomorrow empezó a romperla Y que empezamos a dar shows por toda la república También las lavanderas estaban ahí Yo me acuerdo, esto se los voy a decir así súper de chisme Yo me acuerdo que eran muy respetadas las lavanderas Pero también muy criticadas porque se les había subido allá cañoncísimo O sea, todo el mundo trataban con la punta del pie Y eran medio despotas en ese momento No me consta porque nunca las vi de frente Y nunca las vi en esa época Y no las culpo porque a muchos de mis amigos A muchos de mis compañeros que hoy son un amor conmigo También me han dicho muchas veces que son un dolor de huevos con muchas personas Así que nunca me pregunten a mí Oye, ¿qué tal es fulano de tal? Porque yo les voy a decir cómo se portan conmigo No quiere decir que se porten así con todos los demás también ¿Me explico la diferencia? Sí, así que yo tengo mi reserva siempre en ese sentido El punto es que no quiero extenderme mucho Ellas dos se pelean porque una se termina casando con el marido de la otra Así, para hacerles el resumen muy rápido Y esa que se casa con el marido de la otra Antes era esposa de Oscar Burgos De mi amigo Oscar Burgos Él sí puede decir que es mi amigo, es mi brother El que hace al perro Guarumo Y entonces creo que dio una declaración ¿No? Hace poquito en algún medio de comunicación Acerca de la relación y de ese problema Y la gente llegó a la conclusión que lo que hizo Oscar Era defender a Panini, a Carla Panini O sea, a la que se robó al marido Y después van al video del escorpión norvolente con Oscar Burgos Y ven cuando le pregunto eso Después ya tienen un pinche pedo ahí de faldas muy cabrón Pero tú también estabas ahí medio embarrado Te decían que a quién apoyabas Que si de la cara Mira, mira, mira Lo que pasa es que es esto La gente no sabe la verdad Y entonces empieza a reviralizar esa parte En donde Oscar Burgos da una declaración muy romántica Si así queremos decirlo En donde termina el comentario con Triunfo en el amor ¿Cuál es el problema? O sea, hagan triunfo el amor Pero pues no contaba que existe una efervescencia En el que se ha tomado partido muy cañón La gente que apoya a Carla Panini Y sobre todo la gente que está totalmente en contra de Carla Panini Y que apoya a Carla Luna Que en paz descanse Además de todo esto Se mete ese elemento Que Carla Luna falleció de cáncer Entonces, pues no está aquí para decir más cosas Se hace una bola de dime si durotas cabroncísimos Y existen tantos conflictos en la vida Y yo tengo los propios Que yo no voy a opinar Porque no son mis pleitos ¿Me explico? A mí cuando me empiezan a pedir opinión Opinión Yo puedo decir a Oscar Burgos Que sí conozco Que sí conocía En mi vida tope a Carla Luna En mi vida he topado a Carla Panini A Oscar que sí lo conozco Yo sé que ama a su hijo Y lamentablemente ahí está El hijo que tuvo con Carla Panini Ahí está en medio Escuchando toda la mala onda Que hay en ese entorno Y tenga o no razón La gente El chavito lo está escuchando Y Oscar que es su papá Pues trata de protegerlo Es en lo único que estoy a favor En proteger a gente que no tiene la culpa En este caso El niño Y su papá Tratando de protegerlo Es lo único que tengo que decir Pero la gente insiste En que yo tenga que decir algo Y que por qué invité a Oscar Burgos No mames Invité a Oscar Burgos Ahí está la fecha Hace años Y pum Sale la polémica Y en la siguiente semana Ya apenas empezaba a bajar Sale lo de Natanael Y lo de Pepe Aguilar Ay pues bueno Ya les compartí un anecdotario En el que hablo también justamente De la situación Y vuelvo a lo mismo Me empiezan a mí a atacar Y me empiezan a decir Que por qué Que por qué le pregunté eso Bueno Es que eso es lo que se hace En los medios de comunicación Se pregunta Y ahora al parecer Siempre ha pasado eso Hay una frase muy muy vieja Que se dice No mates al mensajero Y les platico En épocas No sé Medievales Existían reinos Y llegaba el mensajero Del reino vecino A decirle al rey Una cosa Que no le gustaba ese rey El mensajero La única responsabilidad que tenía Era llevar ese mensaje Y mataban a ese mensajero Cuando en realidad Él estaba llevando un mensaje Que había expresado otra persona ¿Me explico? Y entonces Se desquitaban con el güey Que tenían en el frente Y pum Lo mataban Y el otro rey Estaba toda madre ¿No? Después de que le habían Mandado decir Que chinga tu madre Entonces de ahí surge Esa frase No culpen al mensajero Nuestra responsabilidad Mi responsabilidad Como comunicador A la hora que yo fui A la escuela de periodismo Pues te dicen Que le tienes que preguntar A todo el mundo Diferentes cosas Que estén Que vengan al caso Que vayan con la carrera De tal o cual persona Que si hay algún conflicto Le des voz a ambas partes Sobre todo en este tipo De cosas Por eso cuando me preguntaban Oye invitarías a Natanael Pues si quiere decir algo Natanael Y quiere entrarle Al concepto del escorpión Adelante Yo no soy nadie Para decirle que no De hecho es un Es un derecho periodístico Que tiene cualquier persona El derecho de réplica Tú que me estás viendo Que a lo mejor No te dedicas a nada de esto Si alguien habla públicamente De ti Tú tienes el derecho A que ese medio de comunicación Te dé el mismo espacio Que le dieron Para difamarte O para agraviarte ¿Me explico? Tú puedes ir con Ese programa de televisión De radio Periódico O prensa Y te tienen que brindar El mismo espacio Para que tú te defiendas O tú digas tu verdad Así fue como lo dije Y ya a nivel personal También lo comenté Que querían que yo Me metiera en el pleito Y que me pusiera De favor de uno O de otro Y que me pusiera a defender O no A tal o cual persona Me decían ¿Qué opinas de Natanael? Y lo que le dijo A Pepe Aguilar Todos los insultos Que les hizo Bueno ya lo comenté Se lo dijo a mi personaje Ya dije lo que tenía que decir Acerca lo que le dijo Pepe Pues si no está chido Yo lo dije también En otras entrevistas Creo que no es la forma De dirigirte a nadie Este A alguien que ni siquiera conoces A alguien que Ahora sí que no te llevas con él Y que le dijera Todo lo que le dijo Pues no está cool Y lo dije en una entrevista La semana pasada Dije yo creo que Se va a dar cuenta Que se va a dar cuenta Natanael Que la regó Porque pensar que Nata a sus 19 años de edad Ha llegado al nivel máximo De su madurez Sería un error de nosotros No de él Seguramente En un mes O en un año O en 10 años No sé Va a voltear hacia atrás Y se va a dar cuenta Que pues hay Hay todo tipo de batallas Las cuales puedes pelear O decidir Pues no hacerla No hacerte enemigos A lo güey Fue mucho más rápido Lo que pensé Lo dijo al siguiente día Ahora me toca a mí Bajo mi plataforma De Instagram Pedir una disculpa Al señor Pepe Aguilar Le pido una disculpa A quien le debe pedir una disculpa Que es a Pepe Porque opinó Basado en que La gente que tiene alrededor Lo empezó a echar a andar Le enseñó esa edición Y se encabronó Y dijo lo que dijo Pero vuelvo a lo mismo Me empiezan a reclamar a mí Y se lo pregunté en febrero Y viene ahorita La gente quiere pelear Y después ya está terminando esto Y pum Sale también Hay otra nota De otro cuate Que me cae muy bien Que es Alberto del Río Que yo lo he tratado Por teléfono Por mensaje He estado en algunos eventos Con él Hemos hecho algunas entrevistas juntos Esa es la versión De Alberto del Río Que yo conozco Me cae muy bien Y se me hace tipazo Muchas veces Los luchadores Que están a su nivel De fama Y a su nivel de carrera Son un dolor de huevos Y él es a toda madre Siempre me trató muy bien Y ahora salió embarrado Ahí en un escándalo muy fuerte Obviamente pues yo no soy nadie Para estar defendiendo Lo que él haga En su vida privada Lo que él haga En su vida privada Si se equivocó Pues tendrá que pagarlo Y si lo difamaron Lamentablemente Pues tendrá que defenderse Yo no puedo opinar de eso ¿Me explicó? Yo te puedo hablar Vuelvo a lo mismo Como se los dije Desde el principio No me preguntes Por tal o cual persona Porque seguramente Te voy a decir Que a mí me trató bien O que tal vez A mí me trató mal No significa Que a ti te vaya a tratar De la misma forma Porque cada relación Es complicadísima Y tiene todo un antecedente Y lo que pueda opinar Uno del otro Pues bueno Tiene que ver Con todo un contexto Y con todos Con muchos antecedentes No sé si me explico A veces la verdad Es que está chistoso Y finalmente También lo comentaron ahí Pues es una realidad O sea Ahora que pasó Lo de Pepe Aguilar Pues ese video Tuvo otras 200 mil visitas Además del que yo hice Que tuvo Del otro anecdotario Que tuvo Un millón 300 mil visitas Ese antiguo Que ya estaba Más o menos muerto Pum De repente Tiene una subidón De 200 mil vistas ¿No? En un solo día Cuando subí a Sague A los pocos días Pasó lo del video Que le filtraron Y también me empezaron A preguntar Acerca de lo de Sague Y lo de Paola Rojas Y demás Paola Rojas No lo puedo No puedo decir Que es mi amiga Porque hace mucho tiempo Que no la veo Pero me cae muy bien Fue mi compañera de trabajo Y es lindísima Me invitó a cumpleaños Siempre se portó conmigo Yo estaba empezando Mi carrera Era el 2004 Era mi primer programa De televisión Y estaba con Paola Rojas Que ya era Paola Rojas Era una chava Guapísima Fregoncísima Súper profesional Y todo Se casó con Sague Tiempo después Y ahora Años después Yo hago video con Sague Pasa casi a la par Lo de la filtrada De su video Y se divorcian Paola Rojas Y Sague Y me empiezan a preguntar De eso Y me empiezan a decir Que qué onda Que qué opino Yo qué voy a andar opinando De una pareja ajena A la mía Es su rollo Yo la admiración El buen recuerdo El gran cariño Que tengo por Paola Está intacto Y siempre la voy a respetar Y nada cambia de eso Y la buena onda Que me ha tirado Sague En los últimos años Cuando lo conocí Cuando nos caímos bien Y cuando ha ido A mi programa de televisión Y todo eso Que él ha hecho Pues también se lo agradezco Y no tiene por qué Portarse así conmigo De tan buena onda Y me regaló su camiseta No sé Ese tipo de cosas Y el problema Que él tenga A nivel personal Y lo que haya pasado Con Paola Pues bueno Ese es asunto De ellos Ellos lo tendrán Que resolver Yo no tengo Otra cosa Que decir cosas buenas Tanto de Sague Como de Paola Rojas Porque los dos Me han tratado muy bien ¿Por qué haría otra cosa? Pues así las cosas muchachos Esas son mis últimas semanas Que se juntaron ¿No? Semana tras semana Tras semana Que me preguntaban Acerca de diferentes cosas Que yo no tenía Nada que ver Lo único es que Habían hecho video conmigo Por ejemplo Lo de Frida Sofía Frida me cae muy bien Siempre me ha tratado A pesar de lo polémica Que es Seguramente A algunas personas Le puede caer No le puede caer Tan bien Porque es muy polémica Y les ha dicho de todo Pero a mí nunca me ha hecho nada Eso a mí me cae chido A mí me cae muy bien Su abuelo Enrique Guzmán Nunca lo he visto en persona Y yo no sé si Producto de lo que dijo Cuando yo le pregunté De Enrique Guzmán Lo que dijo Frida Va a afectar Que cuando yo vea a Enrique Me salude bien o mal Eso también me ha pasado Con los comediantes No nada más como comediantes Con varias personas Pero hay veces que yo Hice video con algún comediante Y entonces a lo mejor Ese comediante Nada más lo he visto esa vez O sí me llevo con él Pero pues no es como que sea Este De su equipo Y fiel Y que todas las personas Que él odie Yo las vaya a odiar Pero tiene como resultado Que si hay algún otro comediante Que tiene rivalidad Con ese comediante Que yo ya subí Al escorpión al volante El otro Cuando lo invito Me dice que no Porque piensa Que lo invito Para reventarlo Porque piensa Que lo invito Como soy amigo De su enemigo Pues entonces Le voy a dar con todo No es cierto Así como yo les digo Que yo me llevo bien Con unas personas O con otras Y no te van a tratar De la misma forma Pues lo mismo Si alguien está enojado Con otra persona Yo no tengo por qué Comprarme pleitos ajenos Eso es lo que les quiero decir Hagan el amor No la guerra Abrazos Queridos amigos Y díganme Otras sugerencias De anecdotales Que quieran saber Yo soy Alex Montiel Síganme en las redes sociales Pásenla chido Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente Bye Chau 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 Gracias por ver el video.